Acá seguimos disfrutando ya, Johnny está manos a la obra, pero recuerda también que los mejores ingredientes tienen que estar esta Navidad en casa. Si usted mi señora escucha la campanita, sí, es que ya llegaron las tortillas de trigo misión. Recuerde que podemos disfrutar de baleadas caseras, podemos hacer burritos, wraps, tenemos varias opciones en casa y lo que me encanta es que con las tortillas de trigo misión solo tenemos que ponerlas al comal unos 5 minutitos a 4 pendientes de ellas y así al instante ya están deliciosas, ideales para hacer una baleada casera, un burrito, un wrap o incluso podemos hacer chips, las cortamos, hacemos chips deliciosos en casa. Así que ya saben, si escuchan la campanita es que tienen trigo, tortillas de trigo en casita. Bueno, después de estas buenas recomendaciones, ¿cómo va, Johnny? Bien, bien, de a poco, pero bien. Vuelva, poquito, pero además estás en defensa, que me contabas que la defensa es de análisis. Un poco de análisis, saber un poco a quién te toca marcar, a quién te toca anular por los partidos, pero sí, los detalles son muy importantes. ¿Y cómo es eso que me acabas de decir? ¿Yo tengo que provocarle un mal día a quién? ¿Cómo así? ¿Cuál es el trabajo de la defensa? ¿Es provocarle un mal día a quién? Al delantero contrario. Creo que normalmente ellos siempre tienen un goleador, alguien que es ese killer que le dicen y bueno, aprovechar ese día para que él tenga un mal día, sabiendo que nosotros podemos aprovechar en cualquier momento. Hablábamos hace un ratico de que usas el número 16 porque es la fecha de fallecimiento de tu hermano, tu hermano mayor con quien compartías bastante empatía. No es que uno no quiera a sus hermanos, los demás, para que no se resientan, sino que uno siempre se siente más afín con cierto hermano o cierto papá, mamá. ¿Por qué llevas marcado ese número 16 en algo tan importante o en una pasión que también es su trabajo como el fútbol? ¿Por qué el número de fallecimiento de tu hermano? Creo que porque lo tomé como una motivación desde el momento en que empecé a jugar fútbol profesional, muy básico, pero para mí era algo que era muy importante, que era una motivación tanto para mí como para mi familia, llevar al hecho de algo que había sido muy trágico para nosotros, un golpe muy fuerte, pero tomarlo como una motivación, llevarlo a cada día, a cada momento y luego, bueno, cada situación de la familia siempre hemos sido muy apegados y eso nos unió un poco más. ¿Crees que fue muy fuerte? Porque, bueno, uno cuando un familiar tiene una enfermedad y se va a morir, pues uno ya está como preparándose de que, bueno, no me va a durar. Pero al ser un accidente automovilístico en el cual tú también estabas, ¿crees que fue duro por la impotencia de no poder hacer nada en ese momento? Y sí, porque la verdad que además de que es una sorpresa, de que es un accidente, de que es algo que nunca creo que estamos preparados, para mí fue una noticia que la recibí después que reaccioné en una clínica. Entonces, todavía fue aún así más el golpe, más el impacto para mí, para mi familia, muchos de ellos ni sabían que mi hermano todavía ha tenido esa situación. Pensábamos que todos estábamos en la clínica tal vez por el accidente, más no recibir la noticia de esa forma. Y la verdad que fue alguien que es muy especial para todos, no solo por lo que pasó, sino por la persona y cada detalle de él era muy base. Aquí estamos viendo una fotografía de tu hermano que también se llama Johnny. Sí. ¿Y qué es lo que más recuerdas de él? Si me pudieras describir que ahorita viene Navidad, ¿cómo es tu hermano en las Navidades? Porque uno no se ha muerto, mientras lo recuerden, eso siempre lo dice. No, muy alegre. La verdad que era alguien muy alegre, muy ameno en todas las reuniones, en cada detalle. Te podría decir que tenía las palabras indicadas para cada momento. Fuera el momento que fuera, tenía esas palabras que te marcaban, que te llegaban. En mi vida viví con él durante mucho tiempo, en mi vida escolar, en El Progreso y Oro. Y él era muy conciso en lo que me decía, que eran palabras que te pegaban, pero que también bien te motivaban a seguir adelante, a estudiar, a pelear día a día y a darte cuenta que en la vida nada va a ser fácil, pero que tu actitud marca ese camino. ¿Cada mañana recuerdas esa frase? ¿Cuál es esa frase que recuerdas de él? ¿Cada vez que es un día duro? Pues parte de eso, que nada es fácil, que en la vida no vas a encontrar, que vas a encontrar situaciones que te van a botar, que te van a tirar, pero que te tienes que levantar de ello, que en ningún momento todo lo que pase a tu alrededor nadie se va a preocupar por eso, más que tu familia, más que todas las personas que están a tu alrededor y que tienes que entender que tienes que salir adelante y que tienes que ser fuerte. Felicito, la verdad que qué bonito tener un hermano así y ojalá fueran eternos los hermanos, pero si hay algo que me encantó que mencionabas ahorita fue, unió más a mi familia, lastimosamente aprendemos los seres humanos, nos encanta aprender, como dicen, a los golpes, duro. Si tuviera la posibilidad de darle un consejo a muchas familias que te ven ahorita, de que no sea tan tarde un accidente, que falte alguien en la casa, ¿qué les dirías? Sí, muchas veces creo que en casas tenemos, como dices tú, tal vez con los hermanos, no con todos es la misma relación, pero tenemos diferencias de ideas como seres humanos, unirse, aprovechar cada fecha, creo que viene ahora la fiesta, viene Navidad casualmente para esta plática, pero unirse, dejar esas diferencias, poder tener esa relación tan amena y creo que eso de una u otra forma te da paz y te libera para tu vida. Así es, gracias Johnny por compartirnos eso y sobre todo aconsejar, porque es cierto, a veces las diferencias son tonterías en el momento, ya nos damos cuenta que son tonterías cuando pasa algo más grave, pero algo grave que sí va a pasar Johnny es que más adelante me vas a decir que vas con Argentina, yo no quiero escuchar otra cosa que no sea que va con Argentina, porque más adelante Johnny quiero que me dejes una predicción, todavía no, me vas a dar una predicción, ¿cómo te imaginas esa final? Sí, ya Argentina, yo sé que es Argentina, ve pensando cuál es tu jugador estrella en este momento, ¿qué opinas del mundial? Que ha sido un poquito controversial y extraño, porque no pensábamos Carabia Saudita de ahí que gana, o sea, ha sido como una revuelta, así que lo vamos a ver más adelante junto a Johnny la receta, vamos a poner también lo que es el filete en un salteado de cebolla con un tomillo y más adelante les muestro la salsa para que la hagan en casita, nos vamos con Lore.